Libertad La libertad Nació sin dueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Yo te quiero libre y con buena fe Para que conduzcas tu preciosa ser Yo te quiero libre, libre de verdad Libre como el sueño de la libertad La libertad Tiene alma clara Y solo canta Cuando va batiendo balas Vuela y canta Libertad La libertad Nació sin dueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Yo te quiero libre Como te viví Libre de otras penas 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 Libre de otras penas